Nosotros en Cuarto Poder, como ustedes saben, le hemos dado seguimiento por años, como estaba en otro programa y ahora, al Museo de la Música de Guaynabo. Porque uno puede pensar lo que sea, pero la idea, el concepto es tremenda idea. Porque, ¿qué es Puerto Rico exporta más que no sea la música? Especialmente ahora el reggaetón. Vamos a ver la historia de los 16 millones de dólares que se básicamente han perdido ahí, a menos que se rescaten ahora. Y además una planta de concreto que vino de Kentucky a un costo de 220 mil pesos, pero que la usaron de florero. Vean esto. Ahora mismo, si te fijas, básicamente, ¿qué tienes abandón? Básicamente, te daban una tableta y entraba un tipo de código y según ibas caminando por el museo, podías saber la historia de cada una de las peces de colección. Aquí lo que había era un tipo de talla en la pantalla, donde te convertías en el director de la orquesta. Yo sé que ningún museo es autosuficiente al medio mundial. Que a medida que existe uno, que a medida como lo hacen, no es cierto. Alcalde de Barónil, Ángel Pérez, decidió que eso no iba a continuar. Usted ha decidido tratar de retomarlo, porque ya básicamente estaba terminado. O sea, la idea era darle los últimos toques. Me gustaría saber qué cosas hay aquí. ¿Cuál es el potencial que esto tiene? Si tú me puedes decir uno, dos, tres, mira, aquí hay un centro de grabación, aquí hay un restaurante, etc. Oye, el porqué no lo termino, no sé, pero es mi responsabilidad, ¿verdad? Porque tengo que decirle al pueblo, tengo 16 millones envueltos aquí, hay que sacarle provecho. O lo vendemos, o lo abrimos, o algo hay que hacer con él. No puedo dejarlo abandonado, que se siga pudriendo. Como un elefante blanco, uno dice. ¿Y cuál es el potencial? ¿Qué cosas hay aquí que pudieran hacerse? Ahora mismo, hay mucha gente pendiente de los restaurantes que tenemos, que tienen restaurantes cerrados o al aire libre también. Hay estudio de grabación, hay un anfiteatro y hasta toda esta parte de aquí. Hay una parte de abajo también que se va a adquirir como oficinas. O sea, que no es simplemente un museo, la moda de renta, todas las cosas más. Y si fuéramos a arreglar, por ejemplo, las zonas de restaurante, estas áreas que obviamente se deterioraron, porque todo lo que no sea el mantenimiento, pues se deteriora. Si este es a los multiusos, etcétera, ¿cuál sería la inversión que habría que hacer para lograr rehabilitarlo y ponerlo a lo que había, honestamente? Porque esto estaba listo, ya sé. Esco, este, yo le pongo como un millón y medio o dos millones, más o menos. Por decir, alrededor de 16 millones. La pasada administración, de un millón, 357 mil, que se dio el contrafista, le pagó 1.2 millones en plazo. Lo que estaba pagada era 185 mil. Y lo sacó, oye, ¿por qué no lo terminaste por 185 mil? En un momento, alcalde, yo llegué a hablar con la gente de Rafi Vina. Este, ven aquí el, este, 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 este monito aquí. El concepto, la idea de que los mismos músicos, Daddy Yankee, etcétera, realmente, Rafi, ahora, pues, no está en la gran comunidad, pero, pero, eh, yo le conozco para ver si yo, si hay un interés, eh, de lograr convincuir a los, a nuestros músicos, a que ellos hicieran eventos aquí. Esta parte de aquí es como, que tú puedas hacer un karaoke, aquí en Ibarra también. Hay muchas cosas, porque es, porque es, porque aquí hay un karaoke, o sea, que yo voy a entrar aquí para ir a cantar con los todos. Entonces, estaba aquí, ve, ahí estaba. No la voy a poner a cantar, pero ¿qué canción, qué canción usted cantaría? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a su familia. Alcalde, lo veremos. Muchas gracias. Y por si acaso, de verdad pienso que esto, la idea, el concepto siempre fue una idea correcta de Héctor O'Neill y a mí esperé nunca haberlo matado. Hablé con él, lo entrevisté varias veces sobre el tema. No sé por qué no se terminó, pero ahora la idea es, pues ya está hecho esto, vamos a terminarlo y aprovecharlo y convertirlo en lo que realmente nos ha hecho mundialmente conocidos, que es nuestra música. Gracias, Alcalde. Gracias a ti, Jai. Hasta luego. Mire, la idea de Héctor O'Neill, yo pienso que era bastante inteligente, porque era hacer una machina de la zona de Viejo San Juan, los turistas bajaran por el crucero y demás, conectar con lo que sería el Museo del Reguetón, La Marquesa, obviamente los otros museos de Guaynao, y crear una serie de unos eventos bastante parecidos a Nuevo Orleans, donde se hacen estos eventos donde hay una concha acústica que está en la alcaldía, el anfiteatro que está al frente del museo, el museo que tendría sus karaoke, sus estudios de grabación, sus sitios de impro para hacer una, ¿verdad? De hecho, tienen una que tú puedes hacer como dirigir la orquesta, y los músicos, si lo estás haciendo bien, siguen tocando, si los músicos ven que está mal, se levantan y dicen, tú no sirves, más o menos, ¿verdad? O sea, hay mucho el concepto, la idea, junto con el Bellas Artes de Guaynao, y va a hacer hoppings, o sea, diferentes orquestas, diferentes fines de semana para hacer diferentes tributos, desde jazz, música, ¿verdad? Trova, y obviamente el Reguetón, hacer los jueves de impro de Reguetón, yo siempre pensé que era una buena idea, sobre todo este fin de semana, por ejemplo, venían Sayo y Lennox, pues, a crear el museo este fin de semana dedicado a Sayo y Lennox, y obviamente la historia de ellos, de dónde salieron, llevarlos a la gente en estos tours, guiados para que puedan ir hasta donde ellos se criaron, etcétera. Ejemplos como ese, se hacen en otros lugares del mundo, y Puerto Rico, que ha exportado más que nuestra música. Pero bueno, murió con Ángel Pérez, esperemos a ver si Eduardo Aronil, le deseamos suerte, logra revivirlo, porque la inversión ya está hecha, vamos a aprovecharla. No sé si se puede aprovechar la máquina de concreto, que traímos de Kentucky, pero nos sirve de florero, por lo menos. Regresamos.